¿Qué tierrero te digo yo? ¿Se puede? Depende. Si es para gritarme o regañarme, no. Bueno, vine... Vine a disculparme por lo que te dije anoche. Gonzalo me explicó que tú no tuviste nada que ver que fue... que él vino por su cuenta. Tenía que decírselo para que me creyeras. Claro. Yo soy una mentirosa que hace promesas que no cumplo, siempre meto la pata. Así soy. Marisela, ¿será que podemos ser amigos? ¿Será que no voy a poder volver a sentarme a tu lado y leerte libros o hablar tonterías o simplemente reírnos de cualquier cosa como hacíamos antes? No sé. Ahora estás en el miedo. Conversa con ella, habla con ella. Léele libros a ella. ¿Qué se yo? Mira, Marisela, yo... Yo no quiero perderte. Tampoco quiero que peleemos más. Ni que nos digamos cosas desagradables. Pues sí, es verdad. Ahora vivo en el miedo. Pero ella solamente me quedó a dormir porque en cuanto sale el sol lo primero que hago es venir a Altamira. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué te extraño? Extraño cada minuto que estoy sin verte. Extraño tu voz, tu alegría, tu inocencia, tus ojos. Esos ojitos que... que tanto han llorado por mi culpa. Yo no lloro por ti. ¿Y entonces por quién lloras? Por Gonzalo. ¿Estás enamorada de Gonzalo? Ojalá me enamorara de él para ver si... si te olvido. Mira, no digas eso. Santos, ¿qué quieres? ¿Que me pase toda la vida esperando por ti mientras tú estás con esa mujer? Santos, ¿por qué te enamoraste de ella? ¿Cómo puedes sentirte bien al lado de una persona tan mala? No lo puedo entender. Mira, Marisela, no hablemos de Bárbara ahora, ¿sí? Hablemos de nosotros, de nuestra amistad. Escúchame, yo... yo te necesito. Porque si tú me faltas es como si se apagara el sol y yo me quedara a oscuras. Entonces, la luz que ilumina mi vida es abierta. Por favor, no dejes de quererme. Si tú lo que quieres es tener a alguien para jugar y hacerle cariñitos, cómprate un cachorro. Porque yo no soy tu juguete para entretenerte cuando no estás en la cama con la doña. Mira, Marisela, yo sé que las cosas han llegado a un punto donde quizás tú tú hayas confundido los sentimientos. Por eso es que quiero que hablemos y que aclaremos las cosas. Ya me lo dijiste el otro día. ¿Me quieres? Pero no me amas. Eso me quedó clarísimo. ¿Qué más quieres que hablemos? Yo solamente quise acercarme a ti y recordarte que también soy tu amigo. Como antes, como cuando nos conocimos. ¿Tú te acuerdas? Antes tú eras muchas cosas para mí. Mi ídolo, mi maestro. Lo más bello que me había pasado. También éramos amigos, pero... Pero ya no lo somos, Santos. Porque yo te amo. Y eres el amante de la mujer que me trajo al mundo. ¿Cómo vamos a ser? A ver, Maricela, vamos por partes. Yo tengo una relación con tu madre. ¿Una relación? O sea, mamá. Eso mismo, ¿no? No, no, no lo es. Una relación las tiene cualquiera. El amor es otra cosa. Bueno, relación, amor, lo que sea. Yo vivo con Bárbara. Pero el hecho de que yo sienta algo por ella no me impide creerte como mi muchachita querida, como mi sol. ¿Tú no te das cuenta que son dos cariños distintos que no tienen nada que ver uno con el otro? Tú sientes, tú quieres, tú, tú y tú. ¿Y yo? ¿Has pensado en mí? Por Dios, obvio, tú eres lo primero, Maricela. No te estoy diciendo que me haces falta. Pero... ¿Por qué ese afán de querer enamorarte de Gonzalo para irte de aquí? Porque no es justo que quieras retenerme a tu lado para que te vea sufriendo al lado de Bárbara Guaymaral. Yo no sufro, Maricela. No sufro a su lado. ¿Ah, no? Pues yo sí estoy sufriendo a tu lado. ¿Sabes por qué no me he ido allá? Por mi papá, porque está enfermo, porque no lo puedo dejar. Si no fuera por él, Santos, hace rato me hubiera ido de aquí, bien lejos, donde nunca puedas encontrarme. Maricela, Maricela. me ama. Es cierto que me ama como una mujer. Maricela. 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 Gracias por ver el video.